En mi ranquito de Iñagua Donde impera la alegría Contento con mi guitarra En todo canciones llenas de emociones Si oye el cantar del sinsorte Allá en el queña verán Donde el silbar de las palmas Conquitan los trinos que me hacen soñar Por la mañana de infrano Si oye el cantar carretero Que es patiéndose en el llano Alegra los puños llenos de verdor Me voy Donde me vistes Corazón Allí te espero Allí mi ranquito Te espero Por mi ranchito Amor sincero Donde me vistes Mi niché Allí mismo espero Yo contento con mi guitarra Cantando canciones Si llegas mi amor Donde me vistes Corazón Allí te espero Allí mi ranquito Amor sincero Amor sincero Amor sincero En mi ranchito De llagua Se oye el sin son Te cantar Y aquel silbar de las palmas Que tanto recuerdo Nos hacen soñar Donde me vistes Mi gran amor Allí te espero Allí mi rinquito Te espero Por mi ranchito Amor sincero Amor sincero Amor sincero Amor sincero Donde me vistes Mi dulce amor Allí te espero Si llegas mi rinquito Mi ranchito Amor sincero Amor sincero Y cuando muere la tarde Se escucha desde la loma El cantar Los baritos Que regresa al rancho Para descansar Cuando muere la tarde